El dengue continúa en repunte a pesar que no hay lluvia, dijo el doctor Enrique Medina, quien mencionó otras afectaciones a la salud en esta temporada, quien a la vez brindó recomendaciones. En estas últimas semanas del año hemos estado observando que los casos de dengue persisten en todo el país. La epidemia de dengue parece que ha venido para quedarse e instalarse. No se ven cambios significativos en la epidemia de dengue en todo el país. Yo veo toda la semana caso tras caso de dengue y eso es preocupante porque la temporada de lluvia ya pasó y debería de haber una disminución, pero sin embargo yo creo que a nivel nacional la cantidad de casos de dengue persiste. Aparte de eso, observamos otras enfermedades propias de la temporada como es con los vientos que están apareciendo. Comenzamos a ver casos de asma o de fenómenos alérgicos, sobre todo en la población infantil. Recordémonos que con los vientos tenemos la suspensión en el aire de partículas que pueden provocar lesiones o pueden provocar reacciones alérgicas en las personas. Entonces, para aquellos que tienen antecedentes de reacciones alérgicas severas, que padecen de rinitis, que padecen de crisis de asma, tienen que tener cuidado con esta temporada que está apenas iniciando. Luego tenemos otros aspectos de salud que hay que tener en consideración, como es lo relacionado con las festividades. Digamos, las comidas copiosas pueden provocar en algunas personas tal vez procesos de digestión, alteraciones en algunos de ellos, con intoxicación alimentaria y sobre todo tener cuidado con el consumo del alcohol. Sabemos que el consumo del alcohol en esta época del año se recrudece y eso puede traer consecuencias para las personas y para las familias. Estamos hablando de las personas que conducen en estado de veridad o que se exponen al salir a la calle a tener algún accidente como consecuencia del consumo de alcohol. Entonces, la recomendación ahí, ya saben, es sencilla, si usted va a tomar, no maneje y consuma licor con moderación. Una recomendación en particular a las personas que son hipertensas, a que tienen diabetes o a que tienen enfermedad cardiovascular, que en estos días del año intensifiquen de una manera significativa sus controles, de manera que tengan todos esos parámetros de presión arterial, de azúcar en la sangre, lo tengan al 100% para evitar complicaciones o un deterioro de su estado de salud. Yo creo que al final de año el balance no es tan bueno para todo el país. Los casos de dengue persisten, la epidemia de diabetes y de obesidad en todo el país está aumentando, los niveles de sedentarismo también. Y entonces, todos estos son factores de riesgo que poco a poco nos van a ir cobrando la cuenta. Estamos abonando para enfermedades crónicas no transmisibles que nuestra población va a ir padeciendo en los próximos años.